Que tal amigos y amigas de YouTube, aquí he juntado a MXS de nuevo y pues como verán, hoy estamos en el auto estoy aquí con mi teléfono y les voy a enseñar un truquito un truquito, así es, para poder capturar a todos los pokémones a todos los pokémones en Pokémon GO y poder ir a las Poképaradas de todo el mundo primero que nada, tenemos que bajar esta aplicación FlyGPS, entonces aquí yo ya hice una localización acá en donde yo me encuentro, en Puebla y este es el Zócalo entonces, ustedes bajan la de FlyGPS le dicen en donde quieren estar esto le decimos aquí obviamente les va a decir, habilita las ubicaciones falsas bueno, ustedes lo habilitan, le ponen Run este tiene Joystick, aquí para Pokémon GO y lo ponen, ya que lo tienen ahí, abren su Pokémon GO bueno, aquí nos dice que estamos muy lejos y ahí estamos, miren ya estamos en el Zócalo ay, un Pidgey, vamos a atraparlo ay soy malísimo con los pulgares ahí está si se dan cuenta, aquí tenemos el Stick acá está la aplicación abierta, igual que allá arriba se escapó, desgraciado desgraciado Pidgey y pues como podrán ver pues es demasiado fácil esto ahí está ahí está ahí está, ahí está ahí está bien, ahí está uy, un IBI, miren entonces, este pues yo me encuentro aquí en mi carro como pueden ver miren, no estoy en el Zócalo ni nada por el estilo ni como se logra oh, chingados quiero, ahí está el IBI necesito muchos IBI para evolucionarlos pinche IBI ahí está bien vamos IBI y pues nada solamente quería mostrarles este pequeño truquito para Android, obviamente recuerden FlyGPS este Pokémon GO y listo a ver que salió acá este es este es nuevo este no lo tengo este no lo tengo como ustedes pueden ver pues ya llevo tres este un Pidgey un IBI y este y ahí está ahí está listo que que padre está esto miren o sea tengo su evolución y no tenía ese no importa entonces ustedes pueden agarrar los Poképaradas también les recomiendo no lo utilicen en lugares muy distantes a los que por lo general están mira acá hay otro era el mismo porque porque el GPS obviamente pues esta tiene una tabla de ubicaciones si ustedes se van no sé a España se van a Estados Unidos se van muy lejos de donde comúnmente utilizan pues entonces pues si si los va a captar igual y si los deja les va a mostrar las cosas y todo eso yo les recomiendo que cuando les llegue a pasar eso vayan a la Poképarada si no les da nada si no les da ninguno cierren todo esperen unos cuantos minutos vuelvan a intentarlo mucho más cerca de su localidad de por lo de donde por lo general están y listo sale pues nada esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado el videito el hack para que vean como se juega Pokémon Go desde la comodidad de donde tú quieras yo estoy en el auto porque estamos esperando a unas personas y mientras tanto pues uno se divierte sale pues ahí nos vemos chao